hola señores ya sé que no estamos haciendo muchos vídeos para youtube que digamos como nosotros lo prometimos si estamos con mi hermano paco vamos a hacer unos cambios al canal bueno este ya sé que no hemos estado subiendo subiendo vídeos subiendo y subiendo vídeos así que los vamos a recompensar no vamos a sortear 20 tarjetas de túnez hay más de 20 tarjetas de túnez pero nosotros las vamos a sortear miren amigos cuántas tarjetas pues no nosotros nosotros la vamos a sortear tarjetas de túnez de 200 a 300 hay 20 tarjetas por cada uno hay 20 participen les voy a decir cómo participar primero suscríbanse denle like activa la campanita para que no se pierdan un vídeo y síganos en facebook denle like a todas las fotos que tenemos y pues comenten para y luego ya ya veo quién va a ganar para que ya les demos las tarjetas así que yo ya me necesito cortar el cabello bueno entonces bueno participen